La filtración de estos documentos del Pentágono es un gran golpe para la comunidad de inteligencia rusa, que ha sido durante mucho tiempo un misterio para los Estados Unidos y sus aliados. La revelación de que Estados Unidos ha penetrado tan profundamente en las operaciones de inteligencia rusas es un testimonio del enorme poder y alcance de las capacidades de espionaje estadounidenses. Los documentos filtrados son una instantánea de la compleja red de la inteligencia rusa, incluyendo sus agencias de seguridad y militares, y demuestran claramente que la guerra en Ucrania es mucho más compleja de lo que muchos creían. La información contenida en estos documentos puede ser una herramienta valiosa para las fuerzas de Ucrania que luchan contra la invasión del Kremlin. Este tipo de filtraciones también plantea preguntas sobre la seguridad de los sistemas de información del Pentágono y la protección de los datos clasificados. La comunidad de inteligencia de EU ya ha expresado su preocupación por la filtración de estos documentos y se espera que se tomen medidas para mejorar la seguridad de sus sistemas. Los documentos también muestran que EU ha estado vigilando a los líderes militares ucranianos, que también parecen tener varias debilidades en su intento de evitar una invasión rusa. Sin embargo, los informes indican que los funcionarios estadounidenses tienen un conocimiento mucho más profundo del ejército ruso que el de Ucrania. La filtración de estos documentos del Pentágono sin duda tendrá un alto alcance, ya que la noticia se extiende por todo el mundo y es compartida en las redes sociales. Esto no solo afecta a la relación entre Estados Unidos y Rusia, sino también a las relaciones internacionales en general. En resumen, la filtración de estos documentos es un recordatorio de que la guerra moderna no solo se libra en el campo de batalla, sino también en el mundo digital. También subraya la importancia de la inteligencia en la lucha contra el terrorismo y la seguridad nacional, y nos recuerda que debemos estar siempre alerta y proteger nuestros sistemas de información de posibles filtraciones. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.